Pesac 1926, Le Corbusier. Este barrio se encuentra ubicado en Francia, a las afueras de Bourdons. En 1924, Le Corbusier llevó a cabo la construcción de casas para vivienda obrera en Pesac, basándose estrictamente en su proyecto Citroën. En este proyecto, los prototipos de las casas eran cajas blancas sobre pilares y una cubierta plana. Modulación. Utilizó como estándar la combinación de una célula cuadrada y media célula rectangular, generando un prototipo barrio. De esto partió el desarrollo y ordenamiento del barrio. Se plantearon cuatro tipos de vivienda. Las gratisiel se conforman a partir de media célula entre dos células apoyadas sobre pilotes. Las casas en Z, las cuales constan de tres viviendas adosadas que conforman esta geometría. Las ajedrezadas intercalan terrazas y habitaciones, generando retrocesos en las fachadas, evitando que el proyecto se lea como una aglomeración de volúmenes. Las casas abovedadas son viviendas aisladas en hilera, las cuales se encuentran adosadas una con otra por medio de una terraza de cubierta abovedada. Le Corbusier se ve obligado a pintar las viviendas de colores policromáticos, verde claro, café, blanco y azul marino claro, ya que el loteo de las viviendas es muy estrecho, causando que las casas de concreto gris pareciesen con una gran aglomeración cerrada al exterior. Al acercarnos a una de las casas, podemos visualizar un cerramiento a baja altura que permite percibir la fachada y delimitar el antejardín. Al entrar por un portillo, hay un camino que atraviesa el jardín, guiando desde el andén hasta la entrada de la casa, marcando el ingreso. Esto divide la superficie cuadrada del césped, que se encuentra dotada con una tenue vegetación y algunos árboles poco frondosos. La forma de la casa está definida por una planta rectangular de 5.3 x 16 metros de largo, al cual se accede mediante un peldaño que genera una transición a la vivienda. Inmediatamente después de pasar la puerta de entrada, nos encontramos en un espacio conformado por bordes perpendiculares destinado para la sala. Continuando con el recorrido, pasamos por una puerta ubicada enfrente que nos lleva al comedor. Este espacio se encuentra iluminado por dos vanos, una ventana corrida de mayor tamaño que permite la visual alante de jardín y otra que se encuentra en el costado occidental de la fachada. El muro del costado sur divide esta casa de la vivienda vecina. En la sala encontramos una chimenea que la Corbusier implementó para no quitarle el carácter doméstico a las viviendas. El elemento principal del espacio es una escalera de un solo tramo cuyo muro portante separa la sala del comedor. Estos escalones tienen una baranda que permite una relación visual entre la escalera y el comedor. Pasando al lado de la escalera, encontramos la última sección del primer piso donde está ubicada la cocina. Al atravesar la cocina, nos encontramos una puerta que lleva a la terraza y al cuarto de servicio que se encuentra en el volumen adosado al bloque central de la casa. Al subir por la escalera, se llega a un pasillo rectangular que reparte a las habitaciones. La primera se encuentra contra la fachada occidental. Se delimita por dos muros portantes perpendiculares en donde uno de ellos tiene un vano cuadrado por el cual ingresa el sol de la tarde. Un muro esvuelto curvo sirve para separar esta habitación de la otra. Al entrar al cuarto contigo, se encuentra una ventana corrida que da hacia el antejardín. Antes de ingresar a la alcoba principal, se encuentra el baño que sirve a las tres habitaciones. La principal tiene un nicho cuyas dos esquinas redondeadas generan un volumen curvo hacia la fachada. Esta habitación se ilumina mediante una ventana corrida que genera una continuidad visual con el exterior. El elemento predominante de esta casa, la cubierta bovedada en concreto, se encuentra a 6 metros 50 de alto. La bóveda converge en la cubierta plana, cuya fachada roja está compuesta por una superficie rectangular perforada por cuatro vanos. Con esto se logra lo que para Le Corbusier era tan importante, la relación entre el exterior y el interior, una continuidad entre el adentro y el afuera. Aunque este proyecto fracasó en algunos aspectos, fue una parte muy importante de la vida y obra de Le Corbusier. La previa investigación y el desarrollo de este proyecto le permitió a Desviar al Mundo desarrollar nuevas técnicas de construcción y métodos de desarrollo, ya que él veía la casa como una máquina de habitar. La previa investigación y el desarrollo de este proyecto le permitió a Desviar al Mundo desarrollar nuevas técnicas de construcción y métodos de desarrollo,